pasamos al episodio 8 en donde el cartelito y les cuento que empezamos con una especie de juicio que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar pero por lo menos los personajes están en algo parecido a una prisión donde no tienen mucha idea de qué es lo que ha pasado creo que evocando el juicio que tuvo kirk en la película 6 no tiene mucho de eso más allá de que es muy parecido pero bueno se ve que en el espacio son todos los juicios parecidos hasta lo dicen no una de ellos lo menciona no hay eso y eso es una prisión la cosa es que ni siquiera ellos saben exactamente por qué están ahí así que la idea de este capítulo es contarnos la historia a través de los ojos de cada uno a la experiencia que llevó a cada uno a ese momento empezando con mariner que nos cuenta que la capitana volvió a la nave con un mapa de lo que es de neutral son no sé cómo la zona neutral la zona neutral que para lo que no saben es como el una línea que divide la federación del imperio romulano y supuestamente como que esa línea entre uno y otro en teoría no le corresponde a nadie y ya tienen unos extraterrestres ahí que se enojan por todo a los cuales le pidieron este mapa o sea no me queda demasiado claro pero la cosa es que otra cosa que para mí todavía tampoco es clara es que históricamente donde ellos están ubicados yo no sé si tendría que pasar esto porque post nemesis los romulanos ya habían quedado bastante amigos y deep spice 9 terminó con ellos como aliados porque todavía tenemos zona neutral igual se aliaron para la guerra creo que no no iba a durar mucho yo lo entendí así pero o sea nunca dijeron que no que se iban a desaliar y o sea obviamente eso lo tiene que acercar no no dejarlo ser exactamente la misma situación no lo había pensado si no sé igual claro después viene en emesis no o sea que si la verdad que no lo había pensado pero en emesis también terminan en buenas relaciones claro por eso te digo porque yo contaba de deep spice 9 pero claro falta en emesis que ahí si terminan bien porque yo el otro había entendido como que bueno hay que unirnos porque apareció alguien más malo que nosotros hay que unirse para matarlo y después nos separamos de vuelta yo no entendí así pero pero claro no termina ahí la historia así que no si no lo entiendo eso si yo no sé si esto es algo que se saltaron o algo que capaz que no querían decir para que no quede como parte del cano y después tengan que referirse a esto como la verdad me suena que es más por eso pero la verdad que esta por lo menos no tendrá que ser la situación pero no es muy claro si tú te ves en el capítulo eso que hay como en veremos y no es como claro incluso ninguno quiere referirse al famoso lo dejan como ahí en el mapa nadie el elefante en la sala nadie habla de él digámoslo así claro bueno el próximo que le toca contar su historia es el cyborg el cual en la cabeza lo recluta por una misión y parece que tiene que hacerse un update en el programa de la cabeza y cada vez que se toca el botón como que pierde la memoria cosas que usan tanto para adelantar la trama porque cada vez que se desmaya se levanta en una situación mucho más adelante en en esta misión como también para el hecho de que no sepa qué pasó eso es como el chiste de este episodio pero básicamente se escapan de unos ramulanos y termina tratando de ser comido por unos gorn en una boda esto me parece muy gracioso después le toca a tendy la verde que a la mandan a limpiar la sala de los oficiales pero le dicen que se mete en una misión para sacar unos unos ramulanos veo que sin querer en una situación que tiene o sea tiene al primer oficial y tres otros no sé si son oficiales o agentes de élite pero me hizo acordar a élite force no sé si alguna vez jugaron a ese juego creo que tiene dos versiones el juego no me gustó demasiado pero creo que la idea era era eso de lead force está un grupo especial que puede ir a hacer misiones de en cubiertas claro tipo así nunca jugaron ese juego no no lo capto estoy tratando y no 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 si 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 no me equivoco hay dos yo me acuerdo haber jugado a uno que que está bastante bueno pero bueno la cosa es que en medio de esto tenemos una aparición de q que le le da la voz john de lancy una vez más siempre es bueno verlo en este caso también sentirlo aunque tengo que decir que si tuviera que decir cuál es el peor disfraz de todo star trek es el disfraz de juez de él eso porque nunca me gustó y nunca le encontraron la fuerza la forma para que me gustara ni siquiera cada dibujado pero es que esa es la idea no porque es que a q le encanta lo dramático no él se queja de que picar habla usando citas shakesperianas y él hace lo mismo en el sentido de que le encanta lo dramático entonces esto es como una mezcla entre un un como se llama un uniforme de juez de por allá no recuerdo qué siglo usaban algo parecido entonces la verdad a mí sí me parece muy acorde con él o cuando usa el sombrero aquel mexicano no muy q bueno ojo que tenemos mexicanos ay perdón perdón disculpame es muy q es yo no digo que entiendo la idea pero estéticamente realmente el disfraz no me gusta nunca me gustó claro este personaje fue creado por por rodenberry porque apareció en el primer capítulo o sea todavía estaba escribiendo él y él siempre si te fijas en los capítulos de la serie original los personajes siempre aparecían vestidos medio raros los que quería poner como villano y eso y como que mantuvo esa línea hoy en día ya no pasa no porque los escritores cambiaron y los diseñadores cambiaron ajá pero creo que es bien del gusto de como lo hubiera hecho Eva como lo hizo él en realidad pero a mí yo también prefiero cuando está con el uniforme de de la flota estelar toda la vida ajá pero esto es bien clásico de idea de la cabeza de él ¿no? ajá de vestirlo así es bien podría este personaje bien podría haber aparecido en un capítulo de de la serie original y encajaba perfectamente es bien ese estilo apagate para los gustos se hicieron las coltas la cosa es que todo termina de que al final esto no era un juicio sino que era una fiesta el fiscal era alguien que habían rescatado de los rumulanos que era el que había rescatado esta elite force por llamarlo de alguna manera y por el discurso que tiene Boimler dice que todos están más que informados de las cosas que están pasando pero o sea como que todos saben de la situación y todos se dan cuenta de lo que pasó y hasta pero como estaban cansados de la situación y hasta Q viene a ponerles uno de estos juicios a la humanidad pero la verdad que está todo tan caliente que en realidad ni siquiera le dan pelota y la primera vez que Q falla con alguno de sus ustedes por eso o meterse con gente que les pareció este capítulo que hable Manny que hable Manny pues bueno a mi la persona se me hizo un poco flojo no sé como que más que nada por el modo que se narró en la persona siento que no encontró la manera o sea he visto otros episodios en la verdad así de que cada quien cuenta su historia y al final se completa pero en este como que no quedaba muy bien en la persona lo sentía algo flojo solamente lo de Rudefort igual la aparición de Q pero ya lo demás si lo sentía algo Si, yo me atrevería a decir que capaz que el peor capítulo de todos capaz que no porque sea malo sino que está por abajo de los demás o sea es entretenido está bueno la hueca de tuerca pero aún así quedan muchas cosas que no tienen mucho sentido que bueno por el beneficio de la trama no te lo explican pero porque nos van a tirar con esas sanguilas si era toda una fiesta no sé incluso ellos la preguntan y dicen no nosotros no 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 te la arreglan diciendo no nos metemos con cosas de otro planeta no sé hay cosas que no no tienen sentido aparte los trataban mal y se supone que era una fiesta no entendí bien a dónde quería llegar creo que se les fue la mano claro se les va la mano en lo absurdo es aquí donde ya la línea se cruza y ya no es tan sí porque se pierde como bueno credibilidad dentro del mismo humor y dentro del mismo es como que se ve forzado concuerdo con Manny lo único gracioso es Rutherford es esa línea de él me hizo pensar en una película que me vi hace un rato que se llama creo que es Upgrade de un tipo que le instalan un aparato se llama Steam que se la recomiendo es excelente de hecho la van a convertir en serie le instalan un aparato y el aparato es como una inteligencia artificial va tomando como el control a veces se queda dormido él toma el control y cuando se despierta ha matado bueno ha hecho un montón de cosas me hizo pensar mucho en eso y me pareció graciosísimo eso que da para mucho se podría usar es un recurso pero sí la verdad es como que dejan tantas cosas sin explicar me llamó la atención cuando lo vi por eso porque normalmente aquí dentro de lo absurdo de lo que es la serie por el tipo de humor no se pierde como el hilo coherente no sé si me hago entender pero acá hay como tantas cosas en el tintero como dice Gorocito porque están en la zona neutral es que sí es como que entonces sí es el más flojo creo yo de la temporada si yo tuviera que decir hasta ahora supuestamente están diciendo de que esto es parte del canon yo no sé si esto le juega a favor o en contra porque sinceramente acá hay varias cosas que hacen o no hacen para respetar o no respetar el canon y si yo fuera ellos presentaría este capítulo como la mejor evidencia de que necesitan más libertad para poder hacer el capítulo lo más gracioso posible pero sin estar atado a esas cosas ni que las otras cosas los aten a ellos porque creo que acá el capítulo es bueno o sea no creo que o sea capaz que tiene que haber un mejor y un peor capítulo capaz que este no está dentro de los mejores pero creo que no falla hay cosas que sí no tienen sentido y el hecho de estas cosas que no tienen sentido creo que le haría mal en el caso de que tomamos esto como algo canónico que fuera tan válido como la serie de Picard entonces para mí esto tendría que quedar tipo la serie animada o sea la serie animada de los 60 si no me equivoco que no tiene nada que ver con nada para darle más libertad porque esta gente con libertad o sea aún con estas restricciones creo que pueden hacer un buen capítulo pero con la libertad han dado muestras de que pueden hacer una temporada excelente entonces sinceramente creo que si le fuera a cambiar algo es este hecho de que no estén atados al canon ni por si algún día deciden que quieren este poner esto de ejemplo para algún otro capítulo pero pues de todas maneras a ver Discovery no se pase el canon por entonces digamos que ahorita que vamos a hablar de las noticias me riego hablando de Kuzman ahí pero digamos que esta nueva era de Star Trek es como que el canon muchas cosas se lo pasan por ahí sigo claro digamos no hace mayor diferencia en ese sentido creo yo no siento que los esté atando el canon porque de una manera u otra no sé en muchas cosas no se ha respetado el canon ni en Picard ni en Discovery ni acá y yo no sé qué va a pasar bueno en Strange New Girls de pronto es diferente por ser una serie de inicios quizás más bien establecen puede establecer un nuevo canon ¿no? pero pues la verdad no es como no es como la no es la línea que se hace a partir de ese señor o sea vos lo que le ves de bueno a Strange New Wars es que como es de principio puede establecer un nuevo canon en algunas cosas pienso yo que se puede las dos temporadas de Discovery o arreglar antes que Strange New Wars sí es verdad sí 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 mira yo con que no me presenten Klingons como los de Discovery con eso voy por ser vida esos Klingons no se pueden y mover yo eso no sé o sea creo que con valor de producción uno si voy a los Klingons de la nueva generación y los Klingons de la serie original también tuvieron sus cambios creo que estéticamente y no solamente estéticamente hubieron cambios pero pero creo que o sea yo ¿qué beneficio le ven a que esta serie animada sea canónica? porque yo le veo muchas contras pero no sé qué beneficio puede tener no el único que capaz que la gente lo miraría porque si es parte del canon tengo que mirarlo a través más público el único pero después estoy totalmente de acuerdo yo me gustaría más verlo como una parodia sí un sketch así pega bárbaro y aparte al no estar apegado al canon puedes hacer lo que quieras puedes hacer cosas absurdas que acá no podés porque después ¿cómo la explicas? yo creo que de pronto están tanteando ¿no? quizás están tanteando de pronto en una cuarta quinta temporada se arriesguen porque de todas maneras el fan es quisquilloso ¿no? entonces de una manera u otra ya de por sí hay un cierto rechazo a como se presenta a la federación y ciertas cosas aquí y ya hacer una parodia además de que bueno el ser canon en cierta manera les permite hacer todos esos easter eggs estar hablando incluso en el capítulo anterior creo que es en ese donde Ransom habla de tos ¿no? dice the old scientists ¿no? refiriéndose a a Spock y todo eso y que es como generalmente llamamos esos viejos no sé qué no me acuerdo pero en inglés allí lo dice the old scientists que es como nosotros llamamos a la primera serie normalmente la llamamos todos ¿no? de original ajá entonces es como una referencia a eso y todo el tiempo me acuerdo un capítulo donde están hablando de canon bueno en fin entonces digamos que en cierta manera pues a mí lo personal las cosas que me gusta es todos los easter eggs escondidos y las referencias y todo eso al no ser canon pues se pierde en cierta manera la gracia de eso creo yo si no esto la verdad que creo que tenés que aclararlo pero por ahora creo que tenés más gente en contra sobre todo los que no lo oyeron lo que realmente es una lástima porque desde mi punto de vista creo que es lo mejor que se han hecho en estos últimos tiempos que tal que tal sobre todo el mundo no es un poco que tal y tu no es un poco de verdad que tal es un poco que tal que tal otro te es un poco que tal Gracias por ver el video.